En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este es el que nos invita a trabajar por el Reino, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi niña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió, vos, señor, pero no fue. ¿Cuánto de los dos cumplió la voluntad del Padre? El primero le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y prostitutas llegaran antes que ustedes al Reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Sin duda, que el Señor algún día, como lo hizo y lo recuerda la frase tan conocida de San Juan de la Cruz, es al final de la vida, por cuanto hayamos amado, con la vara que seremos medidos. Y por eso, qué importante es, aunque demoremos la respuesta, seguir la voluntad de Dios nuestro Padre. Aunque seamos un poco perezosos, aunque primero no nos resistamos, pero finalmente accedamos a trabajar en la viña del Señor. Queremos construir su reino y adelantarlo aquí y ahora. Pidamos al Señor que nosotros seamos capaces de reconocer su voz y a pesar de todos nuestros defectos y limitaciones, finalmente pongamos paz y amor en todo lo que hagamos. Que desde el amor un día seremos también juzgados. Creo Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Juan de la Cruz, le bendiga este día martes. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.